El vicepresidente de la República, Oscar Ortiz, visitó este martes junto al ministro de Obras Públicas la construcción del Complejo Cultural y Recreativo San Jacinto en San Salvador. Según Eliud Ayala, esta obra vendrá a mejorar la infraestructura urbana de la capital. El proyecto se ha desarrollado de una manera buena, de acuerdo a las expectativas, y vamos avanzando. El proyecto incluye no solamente la calle teatonal, que de por sí le va a dar un ambiente completo y un distintivo de marca de la ciudad, teniendo como fachada principal la ex casa presidencial, y tenemos también aquí el anfiteatro. El complejo, que incluirá edificios históricos, museos, parques, plazas e instalaciones existentes, como la ex casa presidencial, el parque Saburo Hirao, el zoológico, entre otras áreas que lo rodean, cuenta con un avance del 53% en su primera fase. Aquí estamos en un complejo donde tenemos áreas que tienen tanta historia, no solo en el área metropolitana, sino en nuestro país. Tenemos el zoológico nacional, tenemos aquí la ex casa presidencial que está en el fondo, tenemos aquí el cuartel El Zapote, tenemos aquí una serie de canchas, de espacios públicos, que desde hace años habían funcionado de manera dispersa, de manera segmentada, pero hoy lo integramos a un gran complejo. El proyecto, que beneficiará directa e indirectamente a los municipios de San Salvador, San Marcos, Antiguo Cuscatlán y Santo Tomás, se construye con una inversión de aproximadamente 1.700.000 dólares y espera estar finalizado en su primera fase en abril del presente año. Con imágenes y reportes de Héctor Burgos, este es un informe de laprensagrafica.com.